¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videogameplay de nuestra serie de Tomb Raider, ya sabéis, edición definitiva para PlayStation 4. Hemos avanzado mucho en el juego, este es nuestro noveno capítulo, estamos agapando el palacio, ¿vale? Salía en el capítulo anterior una, madre mía la de tiroteos y acción cabido. Esto se viene abajo, va a salir volando por los aires en cualquier momento, así que salgamos pitando de aquí, aunque me, no sé, me da la sensación de que no va a ser fácil nuestra huida, ¿eh? A ver, creo que a lo mejor eso con una granadita lo podemos tirar abajo, a ver, espérate, colócate bien. Perfecto. Vale, a ver, ¿por dónde, Lara? A ver, está muy lejos. Reúnete con Sam, salta por ahí. Aquí no hay tonterías, aquí con el fusil la saco, aporto estos golfos. Mira, granadas, muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Granada voy a tope, munición para fusil. Venga. Primero que se ponga a tiro, le vuelo la cabeza, pero sin vacilar, ¿eh? Así que no, te gusta, toma. Te dije que no te pusieras a tiro. Bueno, si ha existido la granada, no lo puedo creer. Recarga, munición por aquí. ¿Hay algo? No. Venga, continúa. ¿Dónde, dónde? Ah, vale. Toma. ¿Le he dado? Sí. No, va armada no. Te estoy tirando con un lanzagranada, machote. Eso no es ir armado. Eso es ir hasta arriba. A ver, ¿qué hay por aquí? Bien, munición para fusil. Venga, venga. No te lo esperabas. Toma, chavales. Duele. 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 Por favor. Contigo no hay miseria que valga. Toma. A ver, ¿dónde vas tú? Ahí están. ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado. No son bien armados estos, ¿eh? Va a ser cuatro zumbados lunáticos. Están muy bien armados. Mira. Toma regalito. ¡Uf! Qué buena esa. Me encanta lanzaronadas. Me encanta. Ahí va regalito. Eso es. Sin miramientos. Con estos golfos no hay que tener miramientos ninguno. A ver, por aquí he mirado. No quiero dejar nada atrás. Sí, quién es ahora. Este tonta. Mira. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Sabía yo que había visto munición por aquí. Me la llevo. Y bueno, granadas es que voy hasta arriba. ¿Cuántas puedo llevar? Siete es el máximo. Vale. Bueno, venga. Cachemos unos cuantos cuerpos. Mira. Cuatro cartuchos de escopeta tenía ese. Vale. Fusil. Muy bien. A ver. Mira. Más. Munición. Aquí puedo subir. Mira. 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 Restos. Ah, no. No son restos. A ver. ¿Por dónde? Está ahí abajo. Mira a ver si puedes acertarle. Necesito luz. Ahí está. Nada con ella. Quietos. 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 Golfos. Quietos. Vale. No tengo un flanco tirador. Si no. Vamos a mandarnos para los lados. Así. Para acá. Bien. Eso es. Venga. Ahora. Para allá. Rápido. Bien. Vale. Ahora. Para el otro lado. Fuera. 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 Fuera Espera, 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 de aquí Se acabó Una tontería, se acabó No vas a detenerme, no hay nada Lara, Lara, sube, vamos, venga Ve con Rob, yo iré luego Y no subáis al helicóptero Hazme caso, tienes que confiar en mí ¡Vete! Muy bien, venga, escapemos de aquí ya Que demasiado tiempo hemos invertido A ver, por ahí No me deja coger, ah, sí, sí A ver, a ver, eso es Bien, venga Vale, mira, una pared donde podemos escalar con el pico Adentro A ver, este va, ya ha hecho la gracia Ya ha hecho la gracia Venga, corre Lara Bien Vámonos aquí ya Destruid los puentes Mataremos a los muestros ¿Hay algún infiel más? Suelta, Golfo Toma Vamos, corre Lara Vamos, corre Lara ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Un momento! ¡Las tormentas! ¡Es peligroso! ¡Ross! ¡Maldita sea! Venga, vamos, corre ¡Por donde no me voy a ir por aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El Foster, el Foster! ¡No! 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 ¡Sube, sube, sube, que estamos ya arriba! ¡Vamos! ¡Ross! ¡Ross! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, Lara! ¡Corre, corre, corre! ¡Me llegas! ¡Me llegas! ¡Salta! ¡Dame la mano! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ross! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Aquí viene! ¡Agárrate, Lara! ¡Casi no! ¡Lara! 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 ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡No! ¡No! ¡Roth! ¡Roth! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Lo siento, Lara! ¡Lo siento! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres una croft! ¡Eres una croft! ¡No! ¡No! ¡Roth! ¡No! ¡No! ¡La única que importa es Lara, ¿no? ¡No! ¡No olvides que estamos aquí por su culpa! ¡Eso no es justo, Reyes! ¡Es cierto! ¡Siento haberlo dicho! ¡Pero es que... ¡Roth! ¡No sé qué vamos a hacer sin él! ¡Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos! ¡Ha muerto como un guerrero! ¡Se merece una despedida! ¡No! La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. ¿Crees que tu instinto es uno de tus defectos? Pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El grandullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. Guárdala bien. TeISE Cuidado. Quédate. Tu instinto. Guadalupe. Tu voz nuestra, Laura. ¿Sabes dónde estás? ¡Okey! Ra. ¿Qué hacer voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debés a confiar más en él. Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la reina del sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Una entrada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla E ir a la cámara ritual Jona Reyes Mierda Tendría que haberme ido con ellos Vale Tenemos una nueva pistola por lo que veo A ver Muy bien Vale A ver Mira tenemos un campamento aquí Genial Por mucho que llores no voy a resucitar Eso habría dicho Ross No puedo creer que haya muerto Ya no me contará más historias de mis padres No subiré más montañas con él Dios Ojalá me hubiesen matado a mí y no él Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí Ni en barco ni en avión Todavía no Sé que la respuesta tiene que ver con Gímico y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto Muy bien 7 de 10 Diario de Lara A ver No sé si por aquí Mira Allí hay cositas que coger ¿Esto qué es? Vale Un diario Que podéis leer pausando el vídeo No hay por qué Venga Venga Vamos a continuar A ver Conejos Fuera aquí Mira Daga de la dinastía Zou Mi padre tenía en su colección Una muy parecida Del año 854 Antes de Cristo Muy chula Vale Mira Es estos Esta me la llevo Por aquí me indicaba algo más No El pájaro Vale No Pero ahí Si hay algo ¿Esto qué de con esto? ¿Setas? Vale Desafío completado Bueno Desafío Complétalo Para Vale Vale Un desafío Muy bien 9 de 10 Bueno No Por aquí no era Que por aquí he venido Mira Allí resplandece algo ¿Serán masetas? No Es un tesoro Claro Es que compré Vamos Compré Adquirí una habilidad Que me permitía Los coleccionables Pues localizarles Fácilmente Vale Ya lo he visto A ver Despacio Que por aquí Puede haber soldados O lobos Mira Soldados Genial Los cuntos lobos A ver ¿Dónde están? ¿Y ahora hay los demás? Vale Uno menos Mira Mira Por aquí Entre los arbustos Mira Ahí hay otro Mira por ese de ahí Quieto Perfecto Perfecto Oportunista A ver A ver Eso es Vale Más guardias Para allí Ahora voy a ir A por el del otro lado Viene eliminándolos Poco a poco Para que no se me junten Mira Aquí tengo blanco a ese A ver Ahí Perfecto Perfecto Voy a guardiar por aquí Bien Mira Tengo blanco a ese de allí Quieto No Está muy lejos Y aparte está metido Entre los árboles Seguramente Apaga esa Antorcha Vale Eso es Abajo Caballero Están muy juntos Ese sería el siguiente Ahora Ahora tengo tiro No No Hay otro cerca Me puede ver Ese Bien Bien Mira Una tumba secreta Genial Queda Allí uno Tengo disparo Desde aquí también Bien Bueno Aquí está la entrada De la tumba Luego voy a moverla ¿Hay más? Sí Ahí Despacio Fuera Uno y dos Uno Dos Tres Un momento por aquí No sé si quedará Alguno más por aquí Sí Mira allí Bien Genial Me voy a estar detectando Mira Otro Otro allí Vaya Está justo al otro lado del árbol No tengo tiro desde aquí No Qué rabia me da que enciende la antorcha Cuando yo lo que quiero es coger los restos Date la vuelta Eso es Ahora sí tengo tiro Vale Perfecto Y queda Y queda uno No Eso es un brillo de un tesoro Vale Vale Pues yo creo que en esta zona ya no hay ningún guardia ¿No? A ver Vale Ya no hay ningún guardia Genial Quedan los de la entrada a la cueva esa Había tres ahí Bueno Eso es con un Con un único disparo de una granada del fusil Me los quito de en medio Aquí debe haber muchos coleccionables por coger Mira Vamos a cachear esto Y al cuerpo por supuesto Bien A ver ¿Qué hay por aquí? Pues Mirasetas Muy bien A ver Mira Munición para la escopeta ¿No? Es Bien No sé si la habrán oído Sí La habrán oído No veo nada No sé si me están disparando Mira Que aquí había un tesoro Uy va ¿Me ha visto? No me ha visto Madre mía Qué ciego Lo haré Cuidado Cuidado los pies Ya está No hay un tercero Lo siento chaval Bueno pues estos son los tres que había en la cueva Claro no hay dos disparos de la escopeta Que he pegado yo antes Vale Pues ya está Fuera luces Vale Ah mira Ahí hay algo Pero como demonios subo ahí Pues saltando por allí Yo creo Bueno Para buscar los coleccionables ya hay tiempo más adelante O sea que no me preocupa Vamos a ver si puedo llegar de forma sencilla Sí Saltando aquí A ver si por aquí encontrar el mapa Que ya sabéis que me devela La posición de todos los coleccionables Viene muy bien la verdad Esto es una reliquia Una daga china antigua Daga de ceremonial de Jade Desde cuándo naufragan los barcos en esta isla Pues tiene que pinta Tiene pinta que hace mucho mucho tiempo Allí no sé si voy a llegar con un salto yo A ver ahí no puedo A no sé que A ver Pueda saltar aquí Vaya hombre No sé ¿Por qué no se ha agarrado? A no sé que pueda saltar allí Vale Y de aquí Saltar aquí A ver Ya pero no me quiero dejar caer por ahí O sea que con lo cual por aquí no puedo hacer nada Tiene pinta que desde ahí Debería poder llegar Debería Si no es por otro lado Está claro A ver No No hay nada Bueno Ya tendré tiempo de mirarlo Porque son coleccionables Te digo De momento De ahí tiramos Vale Parece que nos ha dado Mira Cierro Comido por los lobos Aquí lo que nos ha dado Es un punto de apoyo Ay pero parece que no llego A ver Ah vale Había que saltar como Dios manda Desde aquí saltar al farrillo Y desde ahí Otro Vale Desde aquí puedo Enganchar Donde He ahí la cuestión Ah mira ahí Vale Y desde aquí Enganchamos Mira ahí hay restos Me dejo caer Bien Vale Me están mostrando Que le accionables Mueve Mira A ver si desde aquí Puedo alcanzar ese lado Vamos a hacer un buen salto Si Porque aquí hay un tesoro jefes Estupendo Vale Lo que pasa es que desde aquí Ya no puedo hacer nada Vale Era solamente para alcanzar ese sitio Vale Bueno Ya dejé de buscar los coleccionables Se lo dejo yo Para hacerlo fuera de cámara ¿Tenemos tiempo para la tumba? Yo creo que si ¿no? Venga Vamos a la tumba Aunque lo primero que quiero hacer Es activar el campamento ¿Vale? Voy a asegurarme Que no están los guardias A la entrada de la cueva Eso es lo primero Vale Si Parece que no hay guardias Muy bien Mira En esta cabaña Eso se puede abrir Vamos a entrar dentro A ver que hay Que hay aquí Mira Un cofre Un cofre Ábrelo Con restos Y aquí parece que no hay nada más Vale Y a ver dentro de esta otra cabaña Esta no la he mirado Vale Por aquí A ver Lara Mira Guerreros de la guardia De la tormenta Hoy estamos a punto De vivir un gran cambio Vale Vale Aquí dentro Aquí dentro no hay nada más Aquí dentro no hay nada más Flechas Muy bien Mira Aquí hay guardia Tres cartuchos Tres cartuchos de escopeta Bueno Pues vamos para A ver Bueno Vamos para la tumba Que si no recuerdo mal Estaba al otro lado De ese puente Está justo Ahí Vale No había pasado Vamos a solucionar Pues el El puño que toca aquí A ver Cómo va esto Mira Ahora sí que debería Es eso Enciender una torcha Que tranquilo Está esto Vale Tenemos un campamento Santuario de la guardia Anda Mira Tenemos un punto de habilidad Vamos a echárnoslo Tengo Matar al esquivar Vale Pulsa círculo Para esquivar Y criándolo En cuanto se muestre En pantalla Para matar enemigos Sin casco Vale Muy bien A ver A ver A ver A ver Espérate Vamos a accederlo Primero Lo ha encendido Ahí viene Vamos a provocar Vamos a provocar Nosotros La explosión Entonces Eso es Vale Mucho humo Un movero Por aquí Mucho humo Pues no Donde me he metido Sal de ahí A ver Ahora Ahora deberíamos pasar Hacia algún sitio Ah mira Eso es Por aquí puedo subir Sí Cuidado Voy a ir encendiendo Todos los farolillos Estos Para poder ver Porque es que no veo nada Podré saltar ahí A ver Un momento Un momento Ese se ha apagado A ver ¿Por qué te has apagado? Vale Es una pared De la que te enganchas Muy bien Vale Sube No Sube por aquí No Mierda Nos ha enganchado Como tenía que engancharse Venga Repitamos el proceso Claro En este puzzle Lo que está pasando Como estoy viendo Claro Que es que no se ve O sea Realmente el camino A seguir es fácil El problema es que no se ve Está todo muy oscuro Sube Espérate Sal de ahí un momento Eso nos ha quemado Como debería que más Eso es Ahora se está quemando Medio Claro Hay una pared Donde me puedo enganchar Con el piolet Pero el problema Es que antes No me dejaba Subir hasta arriba Porque estaban Todos esos escombros Por medio Ahora ya sí O sea Bueno Pues muy sencillo Este puzzle Tumba asaltada Santuario de la guardia Completado Bueno Referente a las tumbas Mira Mapa de reliquias He encontrado Referente al tema De las tumbas Hay una tumba Bueno En realidad hay dos Lo que pasa es que Por una de ellas Vamos a volver a pasar Un poco más Hay una tumba Que me he dejado atrás Que es en el primer escenario Del juego En el bosque de la costa Debe ser una tumba Muy muy sencilla Así que Si no os importa Lo que vamos a hacer Ahora En cuanto encuentre Un campamento Que me permita Hacer el viaje rápido Que creo que es El de aquí Si me lo permite Pues vamos a hacer Un viaje rápido Y me la quito De en medio Y la hacemos ¿Vale? Es el Bueno En el primer escenario Del juego No se os acordáis En esa escena En la que Sam conoce A Matias El villano del juego Que parecía Que era un náfrago Y tal Y luego resulta Que es un lagarto De cuidado Pues eso Pues ahí Tenemos que volver Así que Le voy a hacer Un pequeño cortecito Al vídeo Y vamos a volver Hasta ese punto ¿Vale? Hasta ahora Bueno Pues ya estamos aquí En la localización Que os dije Estamos en Las ruinas del bosque Aquí está la tumba Que nos falta por ver Tumba del aventurero ¿Vale? Si no recuerdo mal Es O la primera O la segunda tumba Que sale en el juego No creo que sea Muy complicado Solucionarla Así que Le voy a hacer Porque quiero hacerme Todas las tumbas Y no quiero dejar Pasar ninguna ¿Vale? Vale A ver Vamos a marcar El mapa Exactamente donde está Está Ahí Espérate Vamos Vale ¿No me deja marcarla? Muy bien Pues venga Iremos por aquí No, por aquí no es Está al otro lado Del puente Recuerdo que la vi Esa es la tumba ¿Vale? No No la he hecho Es de estas veces Que Pues se te pasa una cosa Y luego te das cuenta Cuando estás haciendo Bueno, no una segunda vuelta Sino revisitando el escenario Fuera de cámara Para conseguir Todos los coleccionables De que te has dejado algo Bueno Ya digo No debe ser una tumba Muy complicada Porque si no es No recuerdo si es la primera O la segunda Creo que la Sí Es la primera tumba Porque la de los lobos No sale ya en el campamento Donde está el avión estrellado Sí Así que esta debe ser la primera Vamos a ver Por aquí A ver Por aquí Por aquí Ya digo No debe ser Nada complicado Esta tumba ¿Eh? Tumba del aventurelo Sí Muy bien Pues Vamos a ver Por aquí Mira Hay flechas No sé cómo voy De flechas Pues sí Voy a cogerlas Vale A ver Qué tenemos aquí Yo no sé Si esas telas A ver ¿Se puede quemar? Necesito algo Más resistente A ver Sí, sí Sí, eso lo estoy viendo Ah, vale El farolillo Eso es El farolillo Quema las telas A ver Cuidado ¿Puedo usarlo Como una rampa? Sí Cierto Vale Vamos a ver Queremos encima del avión Ahí no te No te puedes agarrar No, vale Pues como una rampa Cuidado No te caigas Vale Tengo que llegar hasta allí Eso está claro Que el objetivo está allí Llegar hasta allí Vale Antes de nada Vamos a continuar por aquí Mira Más farolillos Qué curioso, ¿eh? Podemos usarlos Para lanzarlos Vale A ver Eso se quema Ah, se está quemando El tronco Ahora Claro Ahora La voy a encender Debe de haber Una manera De subirla más Pues debe de haber Que se puede tirar Otro de los farolillos Mira Aquí hay alguien Vamos a ver Más telas Más telas A ver Por aquí Ahí está agarrado Vale Vamos a dejarles De momento el farolillo Mira Vamos a quemar esto Eso es Se quema todo bien Mira Y está quemando Claro Donde estaba sujeto El otro ala del avión Se quedó bien Uno más Otra Uno más Qué más está agarrando Al Al avión A ver Qué es lo otro Que está agarrando Al avión Ah, vale Allí A este ya le puedo yo Directamente pegarle ¿No? A ver Se quema Es ese Necesitas algo más resistente Vamos a meterle Al farolillo Que el farolillo Queme la cuerda Parece que sí Que sí Que sí A ver No Pues parece que no Eso no sirve Vale Tranquila Lara Tranquila A ver Puedes agarrarte ahí Sí Vale Quieta Quieta Ahí puedes saltar Sí Correcto ¿No? A ver Me ha dicho Que esto no servía ¿No? Bueno Vamos Por aquí A ver Donde vamos Ah mira Necesito El fusil Correcto Vale Por aquí Ah vale La misma Muy bien Vale Mira Y aquí para la escopeta Vamos a abrir esto Cogemos flechas Cogemos munición Vale Voy hasta arriba De la munición del fusil Pues nada Yo voy a seguir abriendo cofres Que aquí hay mucho material Venga Bien de restos Y aquí es perilla Muy bien Vale Eh Veo que de fusil Voy hasta arriba Esto parece ser Un santuario De Ahí va Un santuario A químico Vale Me está iluminando Lo que Mira aquí también puedo Ajaja Y muchas cosas Por coger aquí Esta tumba Está muy bien Eso es Vale Vamos a Con la escopeta Vamos a Vamos a Vamos a Empezar a quemar cositas Por aquí Ese por ahí Ese por ahí Ese por ahí Venga Que vayan cayendo cosas De duda Como os he encontrado aquí Eso que es Nada Vale Nos quedaría nada más Ah mira Vamos tira de ahí Estupendo Madre mía Madre mía Madre mía que cantidad De cajas de restos Sí Ahí tengo que poder agarrarme Ahí tengo que poder agarrarme por algún sitio Eh A ver Sí El problema es que no sé Cómo subir allí Intentar agarrarme A ver Ahí no me deja Ahí se queda como flotando Vale Esta caja sí No No puedo subir Bueno En realidad son restos Que tampoco hago A ver No Da igual que le pegue flechazos De cualquier tipo Eso se ha quedado ahí Ahí se tiene que poder subir Por algún sitio Bueno Como son restos De momento lo dejamos Luego ya vendré a verlos Y eso Vamos a continuar con El pulo de la tumba En sí Vale Eh ¿Dónde nos quedamos? Saltea este tejadillo Creo que de ahí podré Alcanzar ese ala Sí Vale Y de aquí yo creo que ya puedo llegar Vale Llego hasta aquí A ver Ahora Genial Pues ahora se ha caído el avión Vamos a ver Puede subir Por ahí no Aquí Vale Ahora Eso se puede quemar seguro Vamos a poner la otra flecha Que arde rápido Eso Vale Flechas Vale Bien Desde aquí Ahí Y desde aquí A ver Desde ahí Bien 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 Solucionado Estupendo Vale Vale Pues tumba del aventurero Esto ya está Tírate Lara Y vámonos de vida Y bueno Y bueno Y bueno Nada amigos Yo lo que voy a hacer Llego a este punto Pues es Ahí hay un campamento Me parece ¿No? ¿Puedo despedir el capítulo? No No es un campamento Era un Este Bueno De todas formas Yo voy a despedir el capítulo Cuando salgamos de aquí Y volveremos a la zona De la cabaña del cazador ¿Os acordáis? Esa última zona Donde nos hemos quedado Y allí continuaremos En nuestra historia Ya digo El juego me está encantando Ya lo había jugado En Playstation 3 En esta segunda vuelta Que le estoy dando En Playstation 4 Que bueno Si es verdad Que técnicamente Mejora bastante Sobre todo Ya digo Los 60 frames Que en este tipo de juegos Se notan bastante Me está gustando muchísimo Mucho Lo estoy disfrutando mucho Al igual que lo disfruté La primera vez Nada más Lo dejamos aquí Un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho